Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, bellos por dentro y por fuera. Hoy me quiero dedicar al fast food, la comida rápida, y especialmente a las hamburguesas. Las hamburguesas, al menos aquí en España, están muy muy de moda, pero suelen ser carne. ¿Pero qué hago si yo no como carne? ¿O quiero comer más vegetales que carne? ¿Cómo voy a conseguir mis proteínas? Bueno, tanto las verduras como las legumbres contienen proteínas. Lo que pasa es que las proteínas no están completas. Por eso hay que combinar, por ejemplo, las legumbres con algún cereal. Pero cuando combinemos las legumbres con algún cereal, conseguimos no solo proteínas completas, sino de un valor mucho más alto que carne. Pero estas cosas no me gustan. Yo prefiero la carne. ¿De verdad? ¿Lo probaste una vez? Te vas a sorprender por su sabor. La receta que utilizo para las hamburguesas es realmente mi receta para hacer falafel. Falafel son albóndigas de garbanzos que vienen del Líbano. Y lo que yo hago es, en vez de formar unas bolitas, las aplasto a hamburguesas. Y ahora vamos a la receta. Para unos 15 o 16 hamburguesas necesitamos 500 gramos de garbanzos secos, una cebolla grande, un manojo de perejil, dos cucharaditas de sal, una cucharada de comino. Yo lo mezclo con cilantro en grano, pero da igual. Dos cucharadas de tomate concentrado y medio vaso de agua en caso necesario. Después lo explico. Pongo en el remojo los garbanzos dos días antes y cambio dos veces al día el agua. El día de la elaboración de las hamburguesas, lavamos muy muy bien los garbanzos. Y cortamos la cebolla en trozos grandes. Es simplemente para que la trituradora la coja mejor. Aquí tengo los tres ingredientes que vamos a pasar por una trituradora. El perejil también he picado. Así la trituradora los coja mejor. Ponemos todo poco a poco en una trituradora y lo trituamos. Como echáis en la trituradora las cosas da igual, porque al final todo tiene que estar trituado. Esta trituradora es la primera vez que la uso, por eso todavía no tengo la experiencia con esta máquina. Puede ser que a veces tenéis que remover y volvemos a triturar. ¡Suscríbete al canal! Si la masa queda algo seco, añadir un poco de agua. Esto depende de cómo los garbanzos han estado en remojo. Si estaban completamente cubiertos en agua, han absorbido suficientemente agua. Si salieron el agua o habéis quitado el agua mucho antes de la elaboración, puede que falte un poco de agua. En mi caso metí los garbanzos en el frigorífico un día antes. Por eso están más secos que cuando las saco directamente del remojo. Por eso necesito echar algo de agua. Yo los suelo echar poco a poco cuando estoy trituando. En total echo un medio vaso de agua. Aquí está la masa bastante suelta y cae fácilmente de la cuchara. Esto es una señal que falta un poquito de agua. Hecho un poco más de agua. Con el agua no os preocupéis. Si estáis haciendo la primera vez la receta, os recomiendo hacerlo muy al final, cuando todo esté trituado. Así tenéis más control. Ya está todo trituado. Aquí con la cuchara podéis ver cómo es la consistencia correcta. Si aprieto con la cuchara, tiene que estar compacto. Quiere decir que no se deshace. También si lo cojo con la mano. ¿Veis cómo se queda? Ahora seguimos con el comino. El tomate. A mí me gusta mucho el tomate, por eso lo añado. Y bastante sal. Como he dicho, para esta masa, quería dos cucharaditas de sal. Y mezclamos todo muy muy bien. Cuando tengamos todo mezclado, lo dejamos reposar una hora. Así pueden fusionar los sabores. Ahora vamos a calentar una sartén con abundante aceite, porque vamos a freír las hamburguesas. Cogemos una cucharada de masa, y veis cómo se forma fácilmente la hamburguesa. Esta es la consistencia que queremos conseguir. Y a la sartén. La próxima, una cucharada, solo aplastar un poquito, y también a la sartén. A mí no me gusta tanto freír, por el uso excesivo de aceite. Por eso, si tenéis una freidora sin aceite, y tenéis la posibilidad de usar solo unas gotas de aceite, esto sería perfecto. O hacer las hamburguesas por encima de un grill. Las hamburguesas son fáciles de hacer, y están muy muy ricas cuando están hechas al momento. La temperatura tiene que estar a fuego medio alto, quiere decir unos 180 grados. Las hamburguesas están listas en 7 minutos, quiere decir unos 3-4 minutos en cada lado. Si subís demasiado en la altura, se quema antes la masa. Si lo tenéis demasiado bajo, se absorbe demasiado aceite, lo que queremos evitar. Seguimos con las hamburguesas. Las podéis hacer de golpe todo, y congelarlo lo que sobra, o conservar la masa con film transparente en el frigorífico. Congelar la masa a mí no nos sale bien. Después de freírnos, quitamos el aceite sobrante con un papel de cocina. Ya los pancitos para las hamburguesas han terminado también, y los saco del horno. Están hechos con masa madre, no contiene levadura. Os voy a enseñar cómo se quedan por dentro. Aún están calientes. ¿Veis que suave quedan? Están deliciosos. Pronto subiré la receta de los pancitos. Ahora armamos la hamburguesa. Un poco de salsa de tomate. Una ensalada. La hamburguesa de garbanzos. Una rodaja de tomate. Y lista está nuestra hamburguesa con pan. Crujente y jugoso. Os recomiendo probarla. Esta hamburguesa también les gusta a personas que les encanta la carne. El sabor de la hamburguesa no tiene nada que ver con carne, ni lo que ya deseas, pero está muy muy rica. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si probáis estas hamburguesas y os han gustado, dadme un comentario abajo. ¿Cómo os ha ido? Y si os gustan, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones, y seguidme en mis redes sociales para no perder ningún vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente. Os mando un beso a todos. Hasta la próxima. Y no olvidéis, sean muy felices.